El Ministerio de Transporte ya tiene listo un borrador del decreto que establece un incremento del 4.64% en las tarifas de los viajes administrados por la Agencia Nacional de Infraestructura y el Instituto Nacional de Invías, el cual será efectivo a partir del 1 de agosto. Este nuevo incremento haría parte del plan con el que el gobierno de Gustavo Petro busca ajustar el esquema de tarifas en aras de subsanar el vacío que se tuvo en el mes de enero del año 2023, cuando se congelaron los precios de peajes para enfrentar la inflación que se vivió en ese momento. Con este decreto, los precios de los peajes en Córdoba para los vehículos de categoría 1 quedarían de la siguiente manera. En cuanto a los puntos administrados por Invías, Córdoba cuenta con el peaje Carimagua, que tendrá un costo de $15,900. Por otro lado, son siete los peajes a cargo de la ANI, que se encuentran en el territorio cordobés, los cuales figuran con estos valores. Peaje Los Garzones 1, $6,300 pesos. Peaje Los Garzones 2, $6,300 pesos. Peaje Mata de Caña, $16,500 pesos. Peaje Los Cedros, $16,900 pesos. Peaje Los Manguitos, $16,900 pesos. Y Peaje San Carlos, $16,500 pesos. Es importante recordar que al principio de este año 2024, ya se habían aumentado en un 13.12% los peajes en el país, con el fin de garantizar la sostenibilidad financiera de los proyectos viales y fortalecer la confianza de la colaboración pública-privada para la operación, mantenimiento y construcción de las vías concesionadas. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias!